De tanto andar por la vida Hijo de mi corazón Me están pesando los años Que el cuaco se me cansó Tal vez se acerque el momento Que habré de decirte adiós Cuando ya no esté contigo Quien tus mejillas besó El que a veces te abrazaba Y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentro aquí A tu madre pídele uno De tantos que yo le di Y ahí le va mi compa Chuy Pérez Hasta la piedrita Michoacán Mira por donde caminas Que no resbale tu piel Procura seguir mis pasos Donde firme caminé Y evita topar con piedras Con las que yo tropecé Cuando extrañés a tu padre Que al cielo se fue con Dios Y quisieras abrazarlo Pa' demostrarle tu amor Los besos que des a tu hijo Acá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentro aquí A tu madre pídele uno De tantos que yo le di A tu madre pídele uno De tantos que yo le di A tu madre pídele uno